Amigos, amigas, os doy mi más cordial bienvenida de nuevo a este canal y también a albertolajas.com Bueno, hoy vamos a hablar de cómo puede cambiar tu vida con el coaching espiritual. Desde hace ya unos cuantos años estoy viendo como cientos, miles de personas están despertando espiritualmente. Pero también es verdad que me encuentro con que muchas de esas personas en ese despertar se encuentran con dificultades. Despertar espiritual significa tener conciencia y conciencia de quién eres, de dónde vienes realmente y qué misión has venido a cumplir aquí. Sí, es fácil estar en la zona de confort terrenal, no preocuparse por nada, ni entender las cosas, ni saber cómo mejorar, ni cómo evolucionar espiritualmente. La zona de confort tiene atrapadas a millones de personas y despertar, el despertar espiritual, significa precisamente salir de esa zona de confort para poder entender todo aquello que está más allá de ahí, de la zona de confort. El coaching espiritual está basado en técnicas de coaching, es decir, un coach espiritual se ha preparado, ha cursado unos estudios para poder ayudar a las personas a entenderse, a conocerse, a comprenderse, a buscar su rumbo para poder despertar espiritualmente. El coaching espiritual es, ante todo, un terapeuta y un maestro, las dos cosas. No solo es un maestro espiritual. Primero ha tenido que ser un maestro, ha tenido que despertar y después ha tenido que formarse para que así poder ayudar mejor en este despertar espiritual a todas las personas. Este concepto de coaching espiritual es bastante nuevo. Digamos que el coaching emocional o el coaching financiero están más introducidos por todos los lados, pero el coaching espiritual todavía es bastante confuso. Por ello he sacado una guía, un libro, mi último libro, que se titula Encuentra el sentido de tu vida con el coaching espiritual. He creado este libro precisamente porque sé, me consta y me lo hacen llegar así, que millones de personas que están despertando a veces no saben muy bien dónde acudir, a quién acudir, porque no es fácil encontrar un buen profesional, un buen coach que te ayude en tu proceso de despertar espiritual. Por ello, esta guía que veis aquí atrás, esta guía la puedes tener ahora totalmente gratis, lo tengo gratis en unos días, ¿vale? Para obtener este libro en PDF gratis y así poder entender a la perfección lo que es el coaching espiritual, pues solo tienes que ir a mi web, www.albertolajas.com Bajas abajo del todo al inicio y vas a encontrar abajo de la web un apartado para pedir tu guía gratuita. Date prisa porque estoy a punto de cerrar este regalo. Quiero aprovechar para decirte que siguen abiertas mis consultas virtuales a un precio razonable para ayudarte en tus problemas físicos, emocionales, personales, trabajo como sabes con Reiki, coaching espiritual, coaching emocional, con terapias como homeopatía y flores de paz, entre otras muchas. Y gracias a la magia de Zoom, pues puedes estar en México, en China o donde tú quieras que te voy a poder dar la consulta sin ningún problema. Para contratar las consultas conmigo, primero tienes que mandarme un correo contándome brevemente qué es lo que te ocurre, ¿vale? Brevemente, no te extiendas mucho, por favor. Y lo tienes que enviar a info arroba albertolajas.com Repito, info arroba albertolajas.com Que es el nuevo correo de la web. Me explicas brevemente qué te ocurre y a partir de ahí te mandaré una respuesta de cómo podemos encauzar tu problema o tu situación. Quiero dar las gracias a los 100, más de 137.000 personas que hacéis este canal por estar ahí pendiente todos los días, por dar like, por los comentarios, por todo vuestro cariño y amor que me mandáis cada día. De verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias y bendiciones.